Música Los cabañeros cuando venimos acá, pues soy cabañero, sentimos que entramos a la catedral de la ganadería en cuanto a exposiciones, son 150 años y la yapa que en Argentina, en esta pista central, se eligen los grandes campeones de las distintas razas, Angus ha venido creciendo. Hace muchísimos años que estamos en esto, desde que nacimos, que mi padre nos metió en esto, la cabaña empezó en el año 57, primera vez que vino a Palermo fue en el año 61, julio del 61, yo nací en septiembre del 61, o sea que ya en la panza de mi madre, estaba en esa tribuna, y me crié, nací. Fue una experiencia increíble, un fenómeno bárbaro, la ganadería, los animales que participaron, un nivel increíble también. ¿Cuál es la relación personal que tienen ustedes con la ganadería, y específicamente con Angus? Son, tienen tres generaciones criando Angus, son de Alberta, Canadá, y bueno, ya llevan mucho tiempo. Sí, la verdad que una alegría enorme, para todo el equipo, toda la cabaña, ganaron los dos senior, el gran campeón, y el tercer mejor, así que una alegría enorme. Trajimos cuatro machos, y estaban los cuatro en la final, así que un orgullo. ¿Es todo genética propia? Sí, todo genética propia, el que salió gran campeón es... Sí, muy contentos con todo lo que estamos haciendo este año del centenario. La Asociación Argentina de Criado de Jerosbo se fundó el 3 de noviembre de 1924, por supuesto, la raza tiene muchos más años en la Argentina, el toro niágara y algunas vacas llegaron en 1862, o sea, más de 160 años, la asociación cumple 100 años. Bueno, tiene una frondosa historia, este toro es un toro importantísimo para nosotros, tiene la mejor genética, es hijo de Mustang, por el padre, y la madre es Elena, que era una súper vaca, y este fue ya gran campeón en la nacional de Brangus de hace nada. La verdad que acaba de culminar una participación, diría, muy numerosa de Brangus, porque, bueno, además de ser segunda raza, con casi 150 animales en pista, un día y medio de jura, la verdad que muy contentos por la performance de la raza acá en Palermo. ¿Cómo has visto la...? El día 7 de agosto, en el intervalo de nuestro remate mensual, vamos a subastar unos 30 toros a Berdinangus, negros y colorados, de tres cabañas muy conocidas de la zona, la cual nos acompañan desde hace muchos años, como ser... ¿Cómo están? Si Dios quiere, bueno, el 9 de agosto comenzamos con el primer remate que tenemos, de cabañas, de dos cabañas muy importantes desde hace muchísimos años, que venimos realizando este remate, vigésimo octavo remate, así que, bueno, con todas las expectativas, como siempre, y... Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTB, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas, de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, tecnología, y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTB, te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!